Ahora vamos a ver cómo crear citas y la lista de referencia de un artículo científico usando Norma Zappa, séptima edición. Siempre que vamos a crear una lista de referencia es necesario saber el autor, la fecha, el título y la fuente. Estos cuatro elementos son los principales. Por ejemplo, yo tengo un artículo científico que se muestra en pantalla. Ahora vamos a ver cómo citar este artículo usando APA, séptima edición. Lo primero que vamos a agregar es el autor o autores. Vamos a pasar a Word para ver un ejemplo. En este artículo podemos identificar tres autores. Entonces en la lista de referencia vamos a ubicar primero por el apellido. Sería Senior. Los nombres no se puede colocar. Entonces coloco las iniciales. Sería Rebeca R punto espacio A punto. Ahora como voy a agregar el segundo autor, coloco una coma. Primero agrego el apellido Gil, coma J punto espacio K punto. Voy a agregar el tercer autor el tercer autor, coma y si estoy en español. O la Y si estoy en inglés. Y el apellido Edwards coma D punto espacio P punto. El siguiente elemento a insertar es el año, la fecha. Ingresamos el año entre paréntesis. En este caso podemos ver que ha sido publicado en el 2019. Publicado en agosto de 2019. Colocamos el año. 2019 punto. Ahora ingresamos el título del artículo. En este caso con inicial mayúscula. Vamos simplemente a copiarlo. Global Laws of Climate Connective in Tropical Forest. Control C. Pegado especial. Texto sin formato. Entonces ya tengo el título. Agrego un punto. Seguido del título del artículo, el nombre de la revista. Y acá nos dice con inicial mayúscula y en cursiva. El nombre de la revista en este caso es Natural Climate Chain. Esto en cursiva. Posteriormente agrego una coma y luego el volumen de la revista. Agrega una coma. El volumen. En este caso podemos ver volumen 9. Volumen 9. Y el número de edición lo coloco pegado entre paréntesis. Esto ya no en cursiva. Por ejemplo, suponiendo que tuviese un número de volumen. Puedo colocarlo. Quito las cursivas y coloco. Por ejemplo, 8. Coma. Luego las páginas. Ingreso el número de las páginas o el rango de las páginas del artículo. En este caso podemos ver 623 a 626. 623 guión 626. Aquí no dejo un espacio en el guión. Luego de las páginas coloco un punto. Finalizo con un punto. Y finalmente la fuente. ¿Dónde puedo recuperar esta obra? El DOI es un identificador de un objeto digital. Y obligatoriamente tendrá que ir htps dos puntos slash slash doid.org slash y la dirección. El número del DOI. ¿Y ese cómo lo buscamos? Generalmente los artículos científicos tienen un DOI. Y este lo podemos encontrar en alguna parte. Aquí encontramos el DOI. El identificativo. Luego de los dos puntos. Pero para agregarlo en la lista de referencias. Es necesario colocar. HTTPS dos puntos slash slash doid.org slash. Luego el número del DOI. Así nos indica en normas APA séptima edición. Entonces voy a copiar. Control-C. Pegado especial. Texto sin formato. Y ya tengo el DOI. Algo muy importante. Al final. Se recomienda no colocar por ejemplo un punto. Cuando se usa un DOI. Porque eso puede alterar la estructura. Ahora para citar dentro del documento. Por ejemplo. Si uso una cita entre paréntesis. Suponiendo que en la lista de referencias solamente tengo dos autores. Entonces abro paréntesis. Coloco el apellido senior. Y en este caso sería gil coma 2019. Y si fuese cita narrativa. Coloco senior. Y gil. Abro paréntesis. 2019. Pero como aquí no son dos autores. No son tres autores. La séptima edición de normas APA se debe usar et al cuando son tres o más autores. Entonces la cita entre paréntesis quedaría así. Abro paréntesis. senior espacio. Escribo et al punto coma 2019. Cierro paréntesis. Está la cita entre paréntesis. Y para la cita narrativa sería senior et al punto abro paréntesis 2019. Cierro paréntesis. En el supuesto que nuestra lista de referencias tuviese más fuentes. Pero el autor fuese otra persona. Por ejemplo podemos ponerle edwards. Y si voy a citar dentro de la misma cita entre paréntesis. Agrego punto y coma. Y colocaría edwards coma 2019. En este caso como solo sería un autor. No coloco et al. Y para la cita narrativa simplemente doy un espacio. Agrego y edwards. Abro paréntesis. 2019. Esto ha sido todo. Espero que sea de su agrado. Si les gustó den una manito arriba a este video y compartan por todos los medios sociales. Gracias.